Esta canción no podía faltar en este concierto tan especial. Todos sabemos que es de un autor nuestro, de nuestra tierra, al cual admiro muchísimo. Nuestro amigo Alejandro Sanz, hay que dar un aplauso fuerte por supuesto. Fíjate que así se enamoraba la gente en los años 90, lo que han cambiado las letras de las canciones en estos últimos 60 años. Aunque yo sigo insistiendo que sirven para lo mismo, para seguir emocionando a la gente, inspirar al músico, en fin. Tanta cosa bonita. Tengo otro sueño maravilloso. Ojalá que dentro de otros 60 años, algún chaval, un muchacho, algún cantante así parecido a mí, con pelo rizado, liso, eso da igual. Así con un smoking así parecido al mío, en un escenario tan bello como este en el teatro real. Puede interpretar la próxima canción que vamos a compartir con todos ustedes diciendo que así se enamoraba la gente en el año 2010 cuando compuse esta canción con Amaury Gutiérrez y el actual 2011. Gracias. 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 me ames, que estrella del cielo ha de caer para poderte convencer, que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de este eterno anochecer, dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más, me sigo preguntando porque te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas, no puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero, mis alas en el viento necesitan de tus besos, acompáñame en el viaje y te volar, solo no puedo sabes que eres la princesa de mis sueños encantados, cuantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado, no me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte, si al final de esta aventura yo lograra conquistarte, mi espiltano a mi princesa, en un cuadro imagina, me cantaban en oídos, susurrando muy despacio, tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano, no he dejado de intentarlo sigo caminando en el desierto del deseo, tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo mintiendo el desespero, muriendo en la tristeza por no ver cambiar este destino no puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero, mis alas en el viento necesitan de tus besos, acompáñame en el viaje y que volar, solo no puedo sabes que eres la princesa de mis sueños encantados, cuantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado no me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte, si al final de esta aventura yo lograra conquistarte, mi espiltano a mi princesa, en un cuadro imaginario, me cantaba en el oído susurrando muy despacio, tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano, no he dejado de intentarlo y porque creo porque creo en los milagros que lo que sea que lo que sea que lo que sea